hola todos y estoy aquí con un nuevo episodio de Gabe Defticon, estamos en el episodio número 9 y me ha crecido bigote porque ha avanzado el tiempo, me estoy haciendo mayor y he decidido dejarme bigote, que no sé, como presidente de una empresa pues queda bien y no puedo reírme, no puedo reírme porque me tira el bigote y no puedo reírme porque me tira el bigote con el cero que me cago en la leche, bueno, seriedad ya por favor, soy un gerente de una empresa con bigote, me tenéis que respetar queráis o no, vamos al episodio número 9, ahora pues nos ponemos serios, donde lo dejamos, pues lo dejamos en que había un nuevo tema que era del de carreras y que tenía una super ideaza para sacar mucho dinero con este juego, además ahora puedo, ahora ya no solo puedo hacerme así, ¿sabes? con la de verdad, sino que puedo hacerme así, que es algo que mola mucho, o sea, yo si tuviera bigote, de verdad, haría así todo el rato, mira usted, bueno, el caso, que vamos allá, narices, que vamos a hacer el juego ya tal cual, o sea, en plan, mira, ya puedo crear una secuela, por cierto, que me dijisteis que lo investigara y lo he investigado para la, ¿sabes? secuela, eh, guay, entonces, usted, o sea, yo, eh, nuevo tema, carreras, lo tenemos, ¿lo tenemos? me, espera, me están confirmando por linterna, ajá, lo tenemos, vale, el, 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 me dijisteis que lo metiera con multijugador, eh, multigénero, multi, eh, oye, 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 no, es que necesita muchos cien, cien pis, es que multiplataforma, joder, los pis que pide, eh, reproducción de vídeo, ida mejorada, ah, ya he investigado multijugador, y a lo mejor le vendría muy bien para la DS, no, para este no, lo sacaré para la Play 3, eh, dejen de quitarme dinero, cabrones, vamos a crear el juego medio, espera, 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 espérate, espérate, encontrar distribuidor que me dijisteis que vendía, que esto era muy importante, joder, la penalización que tienen, joder, codemeisters, codeme, es de codeme, no, no, codemeisters, aceptar contrato, codemeisters, sí, 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 porque los de codemaster hacen juegos de carreras, para jóvenes, no, de baile, no, 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 que no, que no, que no quiero baile, que no quiero baile, que no, que no, que no, pago anticipado, que no, me van a quitar pasta, ah, bueno, o sea, eh, eh, a ver, a ver, eh, soy el consejero del director financiero de Womoba Oil Limited, en Nigeria, le escribo porque conozco su reputación y fiabilidad, nuestro director financiero me ha autorizado a invertir 2,5 millones en el Tony Fats, hemos depositado dicha cantidad en un banco seguro, pero el banco requiere su confirmación para que se lo podamos transferir, si desea recibir estos fondos, debe hacer un único pago de felicitación de 120.000, vale, aquí juego con ventaja, porque alguien me dijo que el africano este me la intentaba jugar, vete a tomar por saco, eh, que tal, que te parece, eh, en contra de distribuidor, pero o sea, no puedo hacer otra cosa que no sea esto, yo quiero algo de carreras, cualquier tema, cualquier género, para la game, solo es para la game for, no ve la acción, es que vamos a irnos a la mierda, o sea, a ver, escucha, vamos a hacer el de carreras y luego hacemos un baile casual para la DS también, ¿no?, ¿sabes?, medio, 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 escoger tema, es que este yo creo que es un tema que le gusta a la gente, carreras, elegir género, casual, porque puedes hacer simulación o casual, pero la DS casual vende más, te estás quedando atrás en el mercado, eh, no pasa nada, elegir motor, pues el, o future engine, y ahora quito cosas, y lo voy a llamar, razors, no, ¿cómo le podría llamar?, a ver, ya sé que os molesta que me tires mucho tiempo con los títulos, pero es algo que me interesa, no sé, aunque no tiene nada que ver, pero yo qué sé, speed race, speed race, o no, como es casual sería como el Mario medio race, no, no puedo reírme, y eso me provocaba risa, esto, speed race, speed race, speed race, joder, ¿no?, bueno, pero este va a vender, este va a vender sí o sí, gráficos 3D, vamos, uf, tío, en serio, a ver, espera, un momento, un momento, historia, misiones, jugabilidad, motor, vale, si es que soy el que más tengo de todos, si es que soy un crack, ¿yo qué quieres que le haga, chico?, esto me quiero encargar yo personalmente, la fase de desarrollo 1 me la vais a dejar a mí, porque no tenéis ni puta idea, vale, eso está bien, un momentito, eh, que me quito aquí, me he tenido que poner otros cascos, a ver lo que se crea, eh, un momentito, yo creo que es el momento ahora, porque confío en que, uy, se me cae esto, confío en que, en que me va a dar dinerito, debería hacer un puesto grande, que cuesta 1,5 millones, me lo voy a gastar, porque creo que es el momento de estar entre las 100 mejores caminos, creo que es, que nos beneficia, esta mía, ¿qué le pasa?, ¿qué, qué está pasando aquí?, o sea, ¿qué narices está pasando aquí?, o sea, ¿por qué, por qué esto está mal?, en fin, es que tengo que coger otros, otros malditos cascos que me están hundiendo la vida, como veis, son unos cascos cremallera, eh, es acojonante, a mí me parece acojonante, unos cascos cremallera, tú, unos malditos cascos cremallera, o sea, tócate las narices, bueno, en fin, que se me va la olla, eh, diálogos no queremos, inteligencia artificial, eh, por aquí que menos, así que tal, eh, esto que se encargue, Colby Roberts, Colby Roberts, and Colby Roberts, cada uno se, se encarga de una, de un fase de desarrollo, ¿qué te parece?, ¿no?, no, eh, este yo le pondría aquí, vale, sabes que se reparten un poco las tareas, porque tampoco quiero, ¿sabes?, pues si le meto algo a un tío la caga en una fase de desarrollo, a tomar por saco el juego, eh, y eso no nos conviene, aquí no, eh, 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 una campaña de promoción pequeña, si, 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 hay que empezar a arriesgar ganando dinero, porque si no, mundo abierto, ciclo de noche no me interesa, es un juego de carreras o sea usted haga esto usted haga esto y usted haga esto vale go, no hay demasiada expectación a ver, speed race, voy con speed race ¿sabes lo que te digo? voy con speed race al G3 lo cual le levantará expectación me dijiste que tenía que conseguir más de un millón, creo que era o algo así, para ser de las 100, y veis que no no, no, ya, no estamos entre las 100 de tu puta madre pero hay expectación, hay mucha expectación, parece que varias empresas han sido víctimas de unos estafadores nigerianos los estafadores ofrecían grandes inversiones de dinero a las compañías, pero exigieron un pago anticipado para poder cerrar el trato, vamos nigerianos a mi, a la porra hombre, los que fueron tan insensatos como para pagar, no han vuelto a ver su dinero la policía está investigando, pero parece incapaz de detener a estos estafadores internacionales pues ahora, podéis comerme un huevo si queréis, gracias por el chivatazo, eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no os parece normal que tenga esta información? bueno, pues alguien me dio un chivatazo, porque soy el gerente hola, soy Andrew de Game Informal, me han dicho que el internet está trabajando en un nuevo juego, ¿estarías dispuesto a compartir información? sí, por supuesto ¿cuál es tu expectativa con respecto al éxito de Speed Rage? piensa que el juego se ha bien recibido voy a ser precavido eh, que no quiero ya os acordáis que la otra vez fui aquí muy chulo y pero hay mucha expectación por el juego, eh puede ser el que me dé la fama absoluta y he sacado muchos puntos creo que me quitan venga, mételo ahí ahí estamos, va, creo que récord récord en ambas cosas sí señor, este juego, este juego me va a dar me va a hacer grande, me va a hacer grande go va, 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 este juego sí, confío en este juego completamente han llegado las primeras críticas de Speed Rage el juego que acabamos de lanzar ¡ah! ¿qué dices? pero tío ¿pero qué dices? si es un juego casual de coches ¿me tendrías que dar un 10? desgraciado pero estás flipando en él tú te lo juro, eh voy a matar a alguien de esta maldita industria qué asco, qué asco de peña, tío he perdido mi dinero por esta gentuza, tío es que tócate las narices o a la gente le da igual no, no le da igual no, no me convence, tío bueno, tampoco está vendiendo poco o sea, tampoco nos vamos a quejar pero es que la prensa ¿qué hace, tío, con su vida? o sea, ¿por qué me odia? ¿qué le he hecho? tío así, así es difícil, es difícil prosperar así con gente así de retrasada es muy jodidamente difícil prosperar no se puede así aún así parece que saca beneficios bueno, a ver usted genere un reporte de estos guapos usted de vacaciones usted investigue nuevo tema historia alternativa ta si lo que quiero es que investigues para ver si sacas deporte ya a lo mejor saco deporte ¿sabes lo que te digo? y me dicen también que está mal joder a la mierda ya he sacado un poquito de beneficios un poquitín un poquitín ¿usted crees que puedo estar sacando un poquitín de beneficios? tengo que ser grande tengo que investigar nuevo tema fantasía me viene a la cabeza Final Fantasy nuestro análisis por montamiento de speed race está completo y tenemos los siguientes resultados carreras y casual es una combinación muy buena jugadoridad parece ser muy importante para este tipo de juego si muy bien si ya lo hice si a mi que me cuentas tú tío no se como ponerme esto para que en serio me estoy volviendo loco y parezco retrasado más todavía si un momentito un momentito espérate que me quitan dinero vale ahora 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 sí ahora sí bueno me he vendido parece que he vendido al final eh speed race ya no está en el mercado ha vendido 320.000 unidades y ha generado en ventas bueno vale está ok a ver que podría investigar espérate a ver si ha salido deportes piratas vete a la mi escenas sencillas debería hacer otro motor gráfico yo creo ¿no? o no o tirar con este a ver espera encontrar distribuidor historia alternativa a cualquier género o sea me dejas cualquier género o no no o sea de tema tiene que ser historia alternativa y cualquier puntuación mínima un 6 tamaño de juegos medio un público objetivo adultos es que tío no hay nada en serio cualquier tema aventura cualquier tema casual y este ¿por qué no estaba antes este? me lo hacía ¿sabes? me hubiera forrado contigo superhéroes casual eh historia alternativa a mis huevos tío es que no sé qué va bien con historia alternativa tío no entiendo muy bien ni lo que es historia alternativa rock by the sword tgq tgq es la leche este juego me encanta en serio historia alternativa a cualquier género derechos 11% ¿sabes? cualquier tema aventura aventura con fantasia va bien aventura con fantasia va bien puntuación mínima 8 joder aquí me la juego es que si no fíjate ¿sabes? venga me la voy a jugar vale escoger tema fantasía escoger plataforma realmente el play system 2 no es bueno para la maldita aventura pero lo quiero sacar aquí lo quiero sacar aquí elegir motor futuro engine siempre y lo voy a llamar atención que es un chiste muy malo y me lo dijo un suscriptor así que a mi las culpas fuera final no como era fantasy ¿sabes? al final al final fantasy es que es más malo de lo que recordaba es malo es malo es malo en vez de final en fantasy ¿sabes? en fantasy final de la fantasía o no sé qué significa así exactamente pero bueno venga go 3D le debería meter aquí cosas pero realmente no creo que consiga un 8 historia de misiones es importante porque me lo está diciendo aquí más que nada jugabilidad así y motor asá ¿no? esto es lo que me quiere decir jugabilidad así y esto así y me encargo yo porque vosotros no tenéis ni puñetera idea no le voy a meter marketing porque para algo pilla un distribuidor ¿sabes? que se encarguen ellos quiero decir para algo se van a llevar todo mi puñetero dinero y os tenéis una distribuidora macho es ser un maldito amo tío o sea es es ser malditamente rico tío diálogos inteligencia artificial a lo mejor debería ser algo así es que no sabría decirte en la aventura es importante los diálogos así a lo mejor y esto así ¿no? estoy jugando ahí y lo he hecho a voleo es que tengo que conseguir de media un 8 tío es que si no me van a quitar dinero a las puertas o sea no me he dado cuenta de ese detalle y me puede pasar factura ¿verdad Jimmy? sí por supuesto mundo abierto no pero ciclo de día y noche sí ¿no es mundo abierto? ¿no es mundo abierto o no? ¿mundo abierto? ¿en un este de de fantasía? hombre pero es aventura no es bueno pues aventura coño diseño de mundo yo creo que aquí o sea el sonido no es importante lo que grafico es aquí el diseño de mundo sí que es importante Colby Roberts está jodido ¿eh? aguanta aguanta o no espérate a lo mejor puedo poner aquí a este tío y ahora está mejor vale ok oh no parece que es Virre tiene unos cuantos errores sin descubrir cuando lo lanzamos algunos de nuestros consumidores están pasando un mal momento con este y demandan que parchemos el juego podríamos gastar el dinero y tiempo para parcharlo o ignorar sus súplicas si quieres parchear el juego entonces haz clic sobre un personaje si si quiero parchear quiero pasear pero espérate un momento que termine déjame terminar el juego sabes lo que te digo y ahora parcheo lo que tú quieras yo te parcheo mira yo a ti si tú me lo pides yo te parcheo lo que tú quieras mira parece que los bugs los vais a porque me ha dicho que no puedo hacer así están sudando sudan impulso me dijeron esto no me acuerdo pero pero escucha yo lo que quiero es código incompleto tú espera vete de vacaciones y bueno esto está listo para salir al final sí que he hecho un nuevo récord ponme un 8 por favor te lo pido es que si no pierdo mucha pasta tío sabes yo oh gráficos 3D y subido de nivel y jugabilidad vamos a ver que nos ha dado o no logros y gráficos 3D V3 o sea que podríamos hacer un nuevo motor gráfico para la play 3 y la Xbox 360 y ahora vienen las notitas las cuales madre mía que tengo que tener un 8 le he cagado le he cagado dame un 10 dame un 10 que me voy al arroyo dame un 10 dame un 10 que si no la media me baja dame un 10 dame un 10 dame un 10 dame un 10 vete a la porra o sea que en serio los juegos los juegos de los jugadores por un parche han sido ignorados por la historia y las fuentes más estantes contratos por esto vete a la mierda hombre y entonces que pasa con el juego el juego no cumplir ese par de porcontratos se realizará una planeación a tu cuenta pero si mira lo que mira mira lo que ha vendido los expertos de la industria predicen que la siguiente generación de bioconsolas llegará a principios del año que viene los avances de hardware en la industria del pc nos han reflejado aún en las bioconsolas y podemos esperar que la siguiente generación conlleve un emocionante salto adelante según los rumores tanto Micronoth como Bonnie compiten por introducir la siguiente consola de la nueva generación Micronoth va a estar colaborando con otras empresas preparando títulos para que se llamara Mbox 360 si señor ahí entra el multijugador entra muchas cosas entra muchas cosas ahí parece que no pero entra muchas cosas bueno venga tío o sea lo que ha vendido bueno es que esto esto es lo que es tener un distribuidor ¿sabes? bueno tú tampoco te sientes ahí quiero decir yo investiga piratas y tú investiga otra cosa para ver si sale deporte ya no vamos vamos Dios nueve episodios esperándote desgraciado maldito desgraciado nueve episodios esperándote bueno tú ¿qué? ¿solo vendo eso? no me da muchos beneficios es que me da mierda de beneficios realmente quiero un puesto grande mira que mierda de beneficios me da ¿sabes? porque el distribuidor se queda todo tío si que se queda todo es una barbaridad lo que se queda el distribuidor he vendido 3 unidades tío de juego y solo he recibido 2 millones tío pero esta mierda ¿qué es? ¿esta mierda qué significa? eh... ¿qué podríamos hacer? ¿crear un motor propio? ah no espérate tengo que investigarlo espera 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 chaval es que lo que pide no es normal pues mira voy a crear el nuevo juego de deportes todo sea que por la tontería espérate a ver si hay un distribuidor ¿sabes? películas aventura cualquier tema aventura tema casual cualquier tema cualquier género si esta consola a lo mejor lo compra Peter pues nada sin distribuidor a la mierda crear nuevo juego medio vamos a por todas ¿por qué? pues porque es de deportes maldita sea simulación elegir plataforma la play system 2 y elegir motor futbol en jay v1 y se va a llamar fofa me lo pediste me lo pidió alguien en los comentarios no recuerdo el nombre lo siento mucho fofa soccer fofa soccer va a empezar ¿no? y luego ya se me va a fofa 2 fofa 3 fofa soccer hay que estar pendiente porque uno de estos al año me cago en la leche el dinero que era todo sea que después de esperar 9 episodios la maldita serie no me de una mierda ni dinero cosa que no me ha pasado ninguna otra vez que he jugado una historia así en este juego siempre da dinero pero bueno allá vamos venga gráficos 3D venga va dale chicha fofa soccer tío fofa soccer la gente quiere fofa soccer que yo lo sé que queréis fofa soccer fofos no entramos en la cien bueno vale historia de misiones o sea no la respuesta es no progresos de personaje no historia de lineal tampoco jugabilidad lo que más el motor así pues ya lo que más y aquí voy a sacar marketing si hago una super campaña ¿cuánto cuesta una super campaña? ¿me gasto 2 millones? venga me lo voy a gastar 2 millonacos que me acabo de gastar en una cacho de campaña para el puñetero juego a lo mejor se me ha ido un poco la olla pero he estado esperando mucho tiempo esta mierda eh para que viniera inteligencia artificial diseño de nivel bueno diálogos eh o sea venga donde vas inteligencia de actividad es importante en un juego de deporte y el diseño de nivel pues por aquí vale vamos vamos no estoy mejorando mucho tendría que fichar a otro tío ¿no? o es que tampoco tengo mucho dinero macho no estoy ganando algo así en plan espectacular pero yo creo que con fofasoccer todo cambiará si ciclo de día a noche hombre ciclo de día a noche te lo puedo poner por si quieres jugar de noche no pero no es un ciclo ese coño si polla diseño de mundo no gráfico así y sonidos importantes de las pelotas y tal y este aquí ¿no? ¿o no? Colby Roberts es que uno de los dos va a quedarse jodido no, no este se queda un poco menos jodido no te preocupes que te doy vacaciones luego hombre venga go no estoy investigando una mierda en fantasy ya no está en el mercado ha vendido 3.700.000 unidades y generado 507 millones en ventas vaya mierda pero bueno venga suben tecnología ahí suben tecnología record 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 señoritos en tecnología lo cual me puede dar una nota bastante buena y ahora solucionemos los errores aunque bueno que luego los youtubers hagan vídeos de los de fan y de venga bueno que te veo que quieres ahí 70 es que les veo que quieren poner más cosas ¿sabes? ¡basta! ¡basta ya! venga vamos a despedir el capítulo con esto nuevo record 71 sí señor decidme consejos para el siguiente episodio ya lo voy anticipando que ha subido a nivel quiero ver quiero ver quiero ver el motor el diseño de nivel los gráficos subieron de nivel otra vez ah no gráfico no gráficos 3D y han subido a nivel estos dos por lo cual ahora cobran más los desgraciados sí 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 se suele es el sueldo claro es que cobran poco pobrecillos entrenamiento especial disponible para Colby Roberts nuestra investigación disponible física básica guardar en nube hostia tú la nube de Robstar soporte de mods y minijuegos mira estoy pensando ahora mismo con estas investigaciones que me acaban de dar me acaban de proporcionar la física básica es importante bueno puedo hacer un motor que englobe todo pero la física básica es importante para el juego de deporte clarísimamente y también es importante para juegos tipo GTA ¿no? la física y guardar en la nube pues es para que los juegos vaya mal pues yo guardase la nube y fenomenal bueno venga que si coño me le he dado ok ya madre mía ¿qué pasa? ah bueno fofasoccer todo sabe que es que mira como suspenda no fofasoccer 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 un 8 un 8 es fofasoccer chico un 10 si lo estás deseando te estoy viendo que me estás es que si es que quieres a todo el mundo le encanta y a quien no otro 10 lo estás deseando tú también hijo de puta os lo dije o no os lo dije os lo dije o no os lo dije llegaría deportes llegaría deportes y esto sería aquí el despiporio macho si es que si es que joder si es que es lo que hay esto esto solo vas a vender eso si eres fofasoccer ahí eso sí ahí te he visto chico pero pero no no quiero que pare aquí no quiero a ver tú generame un reporte de en fantasy tú generame un reporte de fofasoccer y usted o sea yo siempre digo lo mismo investigue ¿qué vamos a investigar? nuevo tema ¿para qué? si ya tenemos deportes ¿me vas a investigar campeón? hostia la era mejorada compañeros ya hostia es que necesito muchos pies joder multiplataforma no me puedo arriesgar de momento tío tengo que sacar yo sacaría antes esto yo sacaría antes eso bueno fofasoccer sigue ahí tranquilo ¿sabes? sin distribuidor alguno mira tranquila ¿sabes? se ha venido arriba tío ha dicho yo con fofasoccer me voy acabamos de enterarnos de que fofasoccer recientemente lanzado por el 500.000 en venta nos preguntamos ¿cuántos más podrá vender? pues muchos más ahora entiendo por qué hablar así porque claro con el bigote te molesta otro juego memorable de la mano de el trinfo ha salido al mercado atención al detalle de los sistemas que le ha dado sus frutos fofasoccer merece realmente el número uno de las listas Kitor Gillen ah no vale no es que las listas se llamen así sino que es el tío este vale venga 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 llegaremos al millón yo creo que llegaremos al millón juegos de deportes nuestros análisis por lanzamiento fantasía y aventura es una combinación muy buena sonido parece no ser muy importante para este tipo de juego adecuada la coincidencia es adecuada bueno tampoco sabes tampoco se quiere poner nuestros análisis por lanzamiento de fofasoccer está completo tenemos los siguientes deportes y simulaciones muy buenas jugabilidad parece ser muy importante de este tipo de juego y es buena para PlayStation 2 oh 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 espérate que ha presentado la Xbox 360 es la primera de una nueva generación de consolas incluye un hardware a la altura de los PCs de gama media a un precio relativamente barato Micronoff venderá el dispositivo afrontando pérdidas como parte de su estrategia para recuperar cuota de mercado los jugadores de todo el mundo están emocionados con la nueva consola y se prevé que la Mbox 360 provocará un enorme impacto en el mercado de las consolas ok usted váyase de vacaciones y usted investigue la IA mejorada la IA mejorada la IA mejorada venga Fofa Soccer no va a llegar a un millón Fofa Soccer tienes que llegar a un millón tío Fofa Soccer venga Fofa Soccer no te quedes a tanto a tan poquito Fofa Soccer venga go 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 Fofa Soccer go Fofa Soccer go Fofa Soccer Fofa Soccer go mira como se queda a poco de un millón vamos no no es que voy a esperar voy a esperar a que dé esto un millón si señor logro desbloqueado vende un millón de copias de juegos sin la ayuda de un puto distribuidor de mierda yo solito Fofa Soccer ya no está en mercado ha vendido un millón y ha dado 11 millones en ventas ahora si chico ahora si juego de deportes os lo dije o no lo dije oye me vas a hacer caso ok vale pues aquí aquí no 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 aquí aquí vamos a guardar vale como siempre en el siguiente episodio necesito vuestros consejos yo había pensado en cosas por ejemplo como bueno lo primero quiero hacer un motor gráfico para las nuevas consolas y había pensado en hacer otro juego de deporte que siempre viene bien uno de hacer uno de vez en cuando o sea el último del siguiente episodio a lo mejor lo hago luego había pensado en hacer un juego de acción normalillo o algo así no sé decirme consejos y también en sacar alguna secuela o hacer un juego de rol nuevo con todo el motor gráfico nuevo que tengo así que nada como siempre cualquier consejo y recordadme cosas y yo que sé a lo mejor te vendría bien aquí con otro como siempre los consejos son bienvenidos os agradecería como siempre que la media pues siga como siempre de likes porque me estáis apoyando mucho y os quiero dar las gracias y ayuda muchísimo así que nada pues lo de siempre like favorito de tu tema muchísimas gracias a todos y un saludo chavales 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 chavales